Música Nariah, gimnasia sección 12 Les había pedido que tuvieran preparadas las botellas o las pesas Muy bien, vamos a hacer primero un calentamiento, ok? Bien, sentados en una silla o sentados en el suelo o de pie como tú prefieras Lo importante es que sacamos las nalgas si estamos sentados en la silla o en el suelo Y que para que la espalda quede recta, relajamos los ojos Vamos a comenzar haciendo un círculo o una media luna por delante Mejor dicho, es una media luna por delante Para calentar un poco el cuello sin doblar, verdad? Las cervicales y la espalda Última vez Muy bien Ahora, estiro Encogiendo el hombro hacia un lado y hacia el hombro alternadamente colocando las manos En la ingle, si estás sentado en una silla Si estás de pie, deja los brazos hacia los lados Si estás en el suelo, manos en la rodilla Y doblas hacia los lados del cuerpo encogiendo los hombros Que el cuerpo no vaya ni hacia adelante ni hacia atrás Y que no cuelgue la cabeza Que la cabeza siga la línea de la columna Ahora te inhalamos por la nariz Exhalamos por la nariz o por la boca Dependiendo si necesitas más energía Inhalamos, expandimos el abdomen Exhalamos, contraemos Muy bien, última vez Puedes tener flexionadas las piernas o estiradas Puedes estar de pie, sentado en la silla o en el suelo Y hacemos ahora círculos desde atrás hacia adelante De derecha a izquierda primero Exhalando hacia adelante, inhalando hacia atrás Ahora hacia el otro lado Esto ya lo hemos explicado en otros vídeos Exhala hacia adelante, inhala hacia atrás Si no puedes echar el cuerpo hacia atrás Lo haces izquierda, adelante, derecha ¿Ok? Ahora estiramos las piernas y hacemos una media luna Colocando las manos hacia los lados y las levantamos Proyectando el cuerpo hacia adelante Y nos balanceamos en media luna Lado, lado, sin levantar las nalgas Y exhalamos hacia abajo Inhalamos hacia arriba Una vez más Las piernas están estiradas, activadas Nunca las deje flocas Ya tienen que estar tensas Lo que llamamos activadas Muy bien, nos quedamos Y ahora Colocamos las manos hacia los lados ¿Ok? Y voy a hacer bicicleta ¿Ok? Hacia adelante Espalda recta Si estás de pie Pues haces primero con una pierna Y luego con la otra Con una pierna Hacen un círculo Y luego con la otra ¿Ok? Igual si estás sentada en la silla Y no puedes hacerla con las dos juntas Lo haces alternando con una Y luego con la otra Ahora hacia el sentido contrario Última vez Ok Ya hemos calentado Agarramos las pesas ¿Ok? Y vamos a acostarnos ¿Ok? El trabajo de pesas Es acostado ¿Ok? Las rodillas están flexionadas Separadas al ancho de la cadera La peli está hacia arriba Toda la espalda apoyada en el suelo Los hombros hacia abajo Es importante que en ningún momento Encojas los hombros Agarramos las pesas ¿Ok? Y vamos a hacer con unos círculos hacia los lados Las palmas de la mano están girando hacia el frente Las dos simultáneamente y al mismo tiempo van a hacer un círculo Te puedes quedar acostado completamente O levantar pecho y cabeza para trabajar también abdominales Que la barbilla se inhala hacia adelante La barbilla no se pega a la clavícula Y hacemos círculos Hacia Con los brazos Mientras levantamos ¿Cómo se hace el abdominal en este ejercicio? Inhalo Reteniendo el aire Y exhalo Hacer el círculo Inhalo Me acuesto Reteniendo el aire Me levanto Exhalando Hago el círculo Inhalando Me acuesto Reteniendo el aire Me levanto Exhalando Hago el círculo Inhalando Me acuesto Una más y terminamos Muy bien Ahora Vamos a abrir los brazos para trabajar el delito pectoral Estamos trabajando ahorita Todos los músculos del pecho Vamos a abrir los brazos Aquí Y vamos a trabajar ahora abdominal inferior Voy a cerrar los brazos con exhalación Y alternadamente subo una pierna Y luego la otra O subo las dos ¿Ok? Tú decides Exhalando hacia arriba Inhalando hacia abajo No levantes Obros Y homóplatos Ni la cabeza Acuérdate Inhalo Reteniendo el aire Subo Las piernas Y exhalo Hacia arriba Una más Muy bien Ahora Vamos a girar Las palmas de la mano Vamos a juntar Las pesas Las botellas Vamos a flexionar los codos Puedes estirar las piernas O mantenerlas Flexionadas Pero siempre que toda la zona lumbar Esté apoyada en el suelo No encojas los hombros Flexionamos los codos Para trabajar trices y dorsales Y balanceamos Y al mismo tiempo que balanceamos Subimos una pierna Y luego la otra ¿Ok? Subimos una pierna Y luego la otra Sin estirar los brazos Sin encoger los hombros Exhalamos Inhalamos Exhalamos Inhalamos Una más Muy bien Volvemos a flexionar las piernas Ahora giramos la palma de la mano Que mire hacia aquí Con las piernas flexionadas Cerramos las piernas Y voy a Flexionar los brazos Hacia abajo Y estirarlos Flexionar los brazos Hacia abajo Y estirarlos Al mismo tiempo Abro y cierro las piernas Puedes hacerlos también En 90 grados Abro Y cierro ¿Ok? No importa si te sale al revés Abro las piernas Y cierro También las puedes abrir aquí ¿Ok? También sin juntar Los arcos internos De los pies O puedes abrir Solo las rodillas Como en la postura De la rana Y abrir las rodillas ¿Ok? Y exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Si estás en el suelo Sería aquí ¿Verdad? Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Si estamos aquí No Exhalo Inhalo Última vez Muy Baja pierna derecha Pierna izquierda Muy buen trabajo Ahora Vamos a colocarnos De rodillas ¿Ok? En la postura De cuatro Agarramos Colocamos la mano izquierda Acuérdate que las rodillas Están separadas Al ancho de la cadera Meto la pelvis hacia arriba Apretamos el abdomen Que la espalda Esté completamente recta No hay curvatura El pecho cae por gravedad No encojan los hombros Llévalos hacia atrás Flexiona A la mano derecha Que es la que tiene la pesa Y vamos a colocar Si quieres Esta posición Y llevamos el brazo Hacia atrás ¿Ok? Si quieres trabajar Un poquito más Estira la pierna izquierda Hacia atrás ¿Ok? La cabeza puede acompañar El movimiento O te puedes quedar Mirando hacia abajo Y exhala Y quien pueda Levanta también La pierna ¿Ok? Quien puede Quien desee Exhalando hacia arriba Inhalando hacia abajo La cabeza acompaña El movimiento Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Y hacer el básico Incluso puedes apoyar El codo Si lo deseas ¿Ok? Estiramos la pierna derecha Puedes hacer Solo brazo El trícele Y espalda O los dos Al mismo tiempo Última vez Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora Sentados Con las piernas Estiradas ¿Ok? Sacamos las nalgas Hacia atrás Espalda recta Agarramos una sola De las botellas ¿Ok? Con las bravas aquí Puedes hacer Este movimiento Si no puedes subir Más los codos Exhalando Hacia atrás O lo puedes hacer Desde aquí Y flexionamos Y estiramos Una pierna ¿Ok? Codos están señalando Hacia adelante No encogas los hombros Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo ¿Ok? Espalda recta No tienes que rodar Ni ingrenar la espalda Hacia atrás A menos que No puedas hacer el ejercicio Pues te rodas Y te ingrenas Un poquito Hacia atrás Una más Muy bien Muy bien Nos colocamos ahora Con las piernas abiertas Para terminar Agarramos las dos pesas Sacamos las nalgas Hacia atrás Cada quien va a abrir Las piernas Dependiendo de su flexibilidad Acuérdate que esto Lo puedes estar haciendo De pie Sentado en una silla O sentado como yo En el suelo Y vamos a colocar Las manos a los lados ¿Ok? Y vamos a subir Y vamos a subir Y a cerrar Bajamos Subimos Y cerramos Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Una más Una más Subimos Subimos Cerramos una pierna Luego la otra Nos colocamos de rodillas Para estirar un poco La columna Estira los brazos Hacia los lados Te levantas Te sientas Hacia la derecha Miras hacia el hombro derecho Relaja los codos Para que no se empujen Los hombros Cambiamos de lado Llevamos las rodillas Ahora hacia la derecha La cadera hacia la izquierda Miramos hacia el hombro Muy bien Muy buen trabajo Bueno te espero A la siguiente sesión Prepara las pesas y el palo Porque vamos a hacer Trabajo alternado Entre pesas y palos Hasta la próxima